Piedad, sangre, puño, San Simón Nació una linda guaguita, de un amor inesperado Ella solo era su amiga, y ahora la marcó su vida Y la conoció bailando, y así se fue enamorando Le da gracias al destino, por ponerla en su camino San Simón, San Simón, Tinkus de Bolivia San Simón, San Simón, Tinkus de Bolivia Tinkus, Chasca, Chasca, Tinkus San Simón, Chasca, 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 Chasca Es la niña de sus ojos, y por ella son esposos Le enseñaron con canciones, sus costumbres, tradiciones Y a su lado son felices, valorando sus raíces Y ahora bailan en familia, irradiando su alegría San Simón, San Simón, San Simón, Tinkus de Bolivia San Simón, San Simón, Tinkus para el mundo Ay, 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 la enough ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay! ¡Ay!